Número 7. Son piezas de cartón, pero la impresión de la imagen es muy buena y limpia. Son piezas manejables para niños pequeños, 2 y 4 años, en principio con mi ayuda, pero les encantan los puzles y los hacen solas, sobre todo la pequeña. Les ha encantado y a mí también. Totalmente recomendable. Número 6. Hola. El pedido llegó muy rápido y estamos contentos con el puzle. Aunque las piezas son más pequeñas de lo que me esperaba, los dibujos que tienen ayudan a que no sea muy complicado. A mi hijo de 5 años le ha encantado. Ahora lo tenemos hecho y jugamos a saber en qué países están los animales o edificios característicos. Un acierto. Número 5. Toda la calidad, Ravensburger en un fantástico puzle de 200 piezas XXL para niños a partir de 8 años, para aprender divirtiéndose y estimular su habilidad de concentración. Este puzle de Super Mario tiene unas dimensiones de 49 x 36 cm y representa toda la calidad de Ravensburger, una óptima armonía entre tradición, prestigio y robustez. Puzle 200 piezas XXL es una línea totalmente dedicada a los más pequeños con imágenes coloridas y vibrantes, con los personajes icónicos más populares entre los niños para implicarles en la experiencia de juego. Descubre todas las líneas de puzles Ravensburger adaptadas a los más pequeños y a sus necesidades para ayudarles a desarrollar su habilidades motrices, lógicas y manuales. Los puzles Ravensburger se elaboran con cartón reciclado y con la tecnología soft-click, lo cual hace que cada pieza de puzle sea única, con su característico cartón grueso y resistente de encaje óptimo. Número 4. Poco se puede decir, un puzle con casi todos los personajes clásicos de Disney. Justamente no sale en Tarzan ni el jorobado. Muy bonito de muy buena calidad. Pese a ser de mil piezas no es un puzle difícil debido a todos los personajes que tiene. Por esto lo considero para todas las edades. Si buscas un puzle difícil, que te haga pensar y que sea un reto no lo recomendaría, pero si te lo quieres pasar bien y relajarte montando un puzle entonces 100% recomendado. Es grande pero tampoco enorme así que cabe en cualquier escritorio o mesa. Número 3. El puzle ha gustado mucho a mi pequeño de 6 años que además es fan total de Spider-Man y demás Heroes de Marvel. Se entretiene mucho y además tienes 4 niveles con distintos tamaños de fichas para la dificultad. Barato y divertido. Número 2. A mi hija le encanta Baiana y le encantan estos puzles. Eso sí, eso de 4 años es relativo. Mi hija con 2 años y medio se los hace de memoria. Aunque algo simple como un puzle parezca que no puede fallar. Otras marcas no tienen la misma calidad que la marca Educa. Ya he pedido el de Frozen 2 de 100 piezas con el dibujo 3D, el dibujo 2D no le gusta a la enana. A ver si puede con el nuevo reto para mayores de 72 meses. Cara sonriente. Número 1. Son muchas piezas pero al tratarse de una imagen con tal cantidad de personajes, los niños lo hacen rápidamente aprendiendo a fijarse, observar y situar cada personaje en la imagen. Compraré más de este tipo.